¡Largaron el premio Orsino! Sale resueltamente a hacer la volantilada por el lado interior de la pista del 8, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 4, en la tercera ocasión viene corriendo el 9, este viene perseguiendo al 12, que viene ganando treno más abierto el 14, por dentro número 1, los competidores van en busca de la señal de indicatoría de los 800 metros por dentro del 8, enseña el camino, tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 4, en la tercera ocasión viene corriendo el 9, gana treno abierto el 12, en la quinta ocasión varios cuerpos vienen corriendo el 14, más atrás el 1, en mitad del codo enfrenta ya la señal de indicatoría de los 600 metros del 8 al frente, cuerpo de ventaja sobre el 4 se arrima rápidamente abierto el 12, en la cuarta ocasión 9 varios cuerpos del 14, van en busca de la señal de indicatoría de los 400 metros, se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final, lo hacen estos instantes con lucha a la vanguardia, cabeza a cabeza por la primera ubicación, por dentro del 8 pequeña ventaja sobre el 12 que le presenta lucha, a varios cuerpos vienen corriendo el 4 más atrás el 14, surfo el percárselo, 150 metros número 12, descuenta los últimos 100 metros para el disco y se va afianzando el 8, va estirando ventaja sobre el 14, 50 metros finales, se va a imponer el competidor número 8, amplia ventaja de la zona ubicación, atropece el 14, más atrás el 4 o el 1, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.